No sé por qué, pero me parece como si fuera el Teostra. Digo, no lo he jugado, así que no sé. Ok, cuando esté cargando entonces me voy a esconder. Oh, pensé que era un Teostra, pero no es un Teostra. ¿Qué es esto? Se parece al pinche chango que te sale un chango dorado como Saiyajin. Orale, Végimo. No conozco los de Lice, así que entonces si me sorprendo es porque no los había visto. Pinche changote, la bestia legendaria, los hechos de los ancianos. Ok.